tempranísimo 3 de la mañana la bajamos y caímos perfecto para la misa de 7 de la mañana en español yo una católica que se acaba de confesar dije voy a convulgar y yo voy a mi fila convulgo todo espectacular y estoy así orando dando las gracias y yo veo una señora que de verdad a ver era una señora voluptuosa entonces era difícil de evitar visualmente y se sienta otra vez diagonal a mí atrás y yo empecé a escuchar eructos eructos o sea exacto y yo dije o sea que asquerosa esta tipa se está tirando eructos de mitad de una misa no le da pena que se salga rapidito eructo y vuelva estos eran eructos héctor cada vez eran más fuertes cada vez eran como si fuera vomitar y eructaba y eructaba eructa y los sacerdotes terminando cerrando y yo decía mamá está pasando ya tranquila no pasa nada bueno salimos en la capilla y yo empiezo a llorar otra vez y empecé a llorar pero durísimo y le digo mamá no me quiero a no le digo le digo mami no de verdad no puedo no podía me ser tranquila que la señora no le pasa nada y yo como que la señora le pasa nada cuando me volteo y veo adentro de la capilla la señora se estaba contorsionando porque antes era un grito ahora estará se contorsionaba y gritaba y la cabeza se le movía a ver película de miedo película de hollywood real y de verdad o sea horrible eso me estaba pasando al lado y mi mamá diciendo yo no estoy llora en shock yo no estoy llorando por la señora yo estoy llorando porque no me quiero ir mamá vamos a abrir un café vamos a quedarnos acá o sea no me quiero ir o sea totalmente pero a ver ese es esas muestras porque fue muy bonito yo lo veo y digo el señor me abrió me tocó con una homilía eso es tan importante de ir a veces a misa a la gente que no quiere y me dijo yo y confiésate luego me llegó y me fue llevando oración 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 confesión que fue lo más fuerte la confesión y luego esa confesión me siguió abriendo el corazón para poder entender los mensajes que me he dado a través de las personas de lo que conocía de todo lo que es el pueblo de me llevó oración pero también tener esa visión y yo lo digo ahorita digo gracia de poderlo haber visto presencial pero realmente fue tenebroso o sea yo no pude dormir bien como por tres meses de verdad me decía no tengas miedo la virgen dice que no tengas miedo yo le decía mamá lo que yo vi es de película como te lo explico pero miraste las dos películas la del mal y la del bien estamos de acuerdo exacto si existe el mal la lógica me dice yo me voy por el bien ya no hay manera no hay manera de de turn back o sea este fue mi camino yo dije desde hoy yo sigo adiós